Bueno, y pasó un fin de semana XXL, uno de los más esperados para viajar. Uno de los destinos, según las estadísticas nacionales, era elegido el destino Tucumán. Bueno, vamos a preguntarle a Héctor Viñuales qué es lo que nos dejó, ¿no? Económicamente y se benefició al sector gastronómico, turismo, todo lo que tiene que ver, ¿no? Nuestra provincia, Silvina, ¿estás ahí? Aparentemente los números son muy alentadores. Como ustedes decían, estamos acá con Héctor Viñuales. Él es el presidente de la Federación de las Cámaras de Turismo de Argentina. Héctor, bueno, ¿podemos decir eso? ¿Que son números propicios? Sí, en toda la Argentina han sido realmente números importantes. Y Tucumán ha estado, digamos, a la altura de los números que veníamos relevando las dos semanas anteriores. Y chequeando con nuestra Cámara de Turismo y con la Unión de Hoteles. Y la verdad es que los números han sido realmente muy buenos. ¿A qué le atribuye, además, por supuesto, de que el fin de semana era extralar o al previaje? ¿Hay algo en particular que haya pasado en Tucumán para que tenga estos números? Mirá, hubo una serie de eventos que se fueron concatenando como jornadas y congresos que tenían que ver con cirugías, todo de la línea médica. Hubo dos o tres eventos de ese nivel. Estuvo también un evento sobre jornadas de protocolo. Era el día del protocolo y se hizo acá. Estuvieron la Federación Económica, donde vino el Chosno de Manuel Belgrano. Estuvo el Leofedre Pallarol. Fue un evento realmente muy, muy importante. Y, por supuesto, a nivel deportivo, estuvo una fecha del torneo de volei en Montero, con más de mil y tantas personas viendo por este evento. Y después, a nivel de motos, digamos, un evento de Harley Davidson en San Javier. Lo cual, todo eso moviliza, va sumando números a los números que finalmente hemos estado chequeando. Los números de ocupación han estado muy buenos. Donde claramente ha jugado fuerte San Javier, ha jugado fuerte Tafí del Valle. Estamos hablando de números arriba del 90%. En algún caso, 91, 92, otro 95. Y después, por supuesto, la ciudad de Tucumán estuvo realmente, por el tema de los congresos y los foros que hubo sobre el tema de medicina, han sido los hoteles han estado con una ocupación casi plena. Que para la ciudad siempre es más difícil, es el lugar donde más plazas hay para ocupar. Pero la verdad que han estado muy buenos. Un número interesante, con un precio que nosotros estimamos en relevamiento de que nos han entrado más o menos entre 830 millones de pesos. Así que, un número realmente importante. ¿Ese número es para Tucumán solamente? Solamente para Tucumán. Solamente para Tucumán. Nosotros estimamos en 26.500 turistas que han llegado a Tucumán. Y con un pernote de cerca de las tres noches en este fin de semana largo. Y con un gasto de 10.580 promedio en todo concepto. Entonces, es un número que realmente impacta y que ayuda a la economía de nuestra provincia. Así que ha sido realmente interesante. Héctor. ¿Quién está en el piso? Sí, Héctor. También tenía una pregunta. Sí, buen día Héctor, ¿cómo estás? Hablabas de San Javier, ¿no? Y vi redes sociales, por ahí uno chusmea mucho, ¿no? Que hacen la gente, los tucumanos. Y mucha gente en San Javier a pasar el día, ¿no? ¿Está elegido ahora como un destino, se incrementó esto de un destino más rápido subir y estar unas horas y volver a bajar por ahí cuando no te da el bolsillo para quedarte a dormir a la noche? Sí, sí, se da mucho. Igual que el Carillal, digamos, que son lugares donde no hay tanto alojamiento. Entonces, o por razones del bolsillo, tal cual vos lo planteas, se llaman excursionistas, ¿no es cierto? Nosotros en el término, la persona que duerme en su casa, que va y que vuelve y vuelve a su domicilio, es excursionista. Hay mediciones de eso, pero no tenemos la certeza, porque no tenemos en el medio un peaje o algo que nos esté dando la certeza de cuánta gente sube a San Javier o va al Carillal. Pero realmente generan un movimiento económico importante. Vos sabés que turista, por la Organización Mundial del Turismo, lo define como aquel que no duerme en su residencia habitual. Por eso nosotros medimos, cuando decimos turista, hablamos de alguien que ha salido de su residencia, ¿no? Por eso, eso que vos comentás, excursionista, por supuesto, yo estuve ayer en San Javier y veía al Cristo. El Cristo estaba lleno de gente, ¿no? Este, subía, bajaba, gente haciendo cabalgatas, este, parapente. Y bueno, todo un evento de ver, este, imagínate, unas 250 Harley Davidson dando vueltas. Era todo un tema, una belleza realmente. Hermoso, bueno. Héctor, ¿cómo te va? Aparte está Harley, sí. Sí, sí, no, termina, termina, contanos. Transportanos a lo que fue el fin de semana. Imagínate el escenario, el escenario de las Harley a la mañana en las Tuquitas, en Raco, donde ellos hacen ahí un evento que han hecho, yo no estaba, pero imagínate por la sala, 250 motos llegando, después volviendo de noche o de tarde a San Javier, al otro día al Cadillal, al otro día a Villanuguay, porque han estado tres noches enteras, o sea, completas. Que es el promedio que nos está dando, en general, en la provincia de Pernote, lo cual es muy, muy bueno, ¿no? Aumentó, ¿no? En relación a años anteriores. Sí. El Pernote, digo. Sí, 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 va aumentando. Y el tema es ponerle, darle producto turístico, qué cosas hacer. En San Javier se han incrementado con muy buen nivel algunas cabalgatas, sobre todo con almuerzos incluidos, con toda la experiencia de comer en medio de los cerros. La verdad que yo lo he hecho a uno de ellos. Es lindo. Yo también la hice, es muy bueno. Es otro nivel, sí. Y son muy buenos los guías, hay que decirlo. Es otro nivel. Estuve en el verano también haciendo esa cabalgata en familia con hijos y la verdad que es muy linda. Es súper recomendable. Héctor, te voy a hacer otra pregunta. A ver, en junio se viene otro fin de semana largo, está previsto. Ustedes tienen estas mismas expectativas desde el sector turístico y están acompañados, por ejemplo, por los comerciantes estos fines de semana tan largos, ¿los favorece de la misma manera? Bueno, mira, claramente es de donde, en el caso de, hay negocios que este fin de semana no ayudó el día que se podía abrir, que fue el sábado, que fue un diluvio, Tucumán. Tucumán no hubiera, que estaba abierto el comercio, no hubo comercio porque la gente no salía a la calle, ¿no es cierto? Entonces, realmente no ha sido un buen fin de semana para el comercio de las ciudades, pero, por ejemplo, hay que hablar también de la ciudad de Tafí del Valle y hay que hablar de otras localidades que para ello ha sido muy bueno. Bueno, claramente hay que tratar de buscar que el efecto sea cero. Nosotros desde la Cámara y de la Federación Económica y desde a nivel nacional trabajamos para que estos fines de semana largos sean tratados como no laborables, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuatro fines de semana largos en el país, en el año y que de este nivel y que, bueno, justo nos toca uno en mayo y otro en junio, ¿no es cierto? Entonces, se va a notar y justo los dos con un previaje que claramente ayuda a tener un volumen de mayores turistas. Pero bueno, fíjate, si uno habla, porque hoy mismo estoy chequeando los números, yo estoy en el Observatorio Argentino de Turismo, o sea, veo los números de toda la Argentina. Y, por ejemplo, Mar del Plata tuvo 120.000 turistas. Pregúntale a los comerciantes, al comercio del fin de semana largo, qué tal le fue a Mar del Plata. O sea, hay ciudades turísticas o lugares que realmente son muy buenos. Bueno, en la sumatoria, nosotros esperamos que sea de resultado, que los que venden menos con los que venden más sea de resultado cero, ojalá sea así, pero claramente tienen que trabajar. Nosotros queremos que venda también Tafí del Valle, que no te olvides que no son todos los días que se venden de este nivel, entonces son economías regionales, forman parte de nuestra economía y que también la tenemos que proteger, ¿no? Claro, claro que sí, impulsamos. Y hablabas de esto, ¿no?, de los congresos, por ahí había un congreso muy grande de medicina, de cirugía, donde más, dicen que hubo más de 1.500 inscriptos, ¿no?, que era importantísimo la cantidad de médicos que vinieron a... Sí, sí, sí. Acompaña la parte oficial, acompaña la parte gubernamental para que esto se desarrolle con algunos incentivos para estas organizaciones, ¿tienen claro? En general, en general es así, ¿no? En general cuando se comienza a elegir un destino, se hace un checklist, depende de qué tipo de congreso estamos hablando, pero de acuerdo a la cantidad, si está en el centro de convenciones, qué tipo de acceso, qué tipo de conectividad aérea, eso es clave, clave. Cuántos aviones te llegan por día, cuántos salen, eso es clave. Y en función de eso se eligen los lugares, ¿no?, las sedes, perdón. Y de ahí se acercan normalmente al gobierno a ver si hay algún apoyo de algún tipo y eso generalmente va acompañado en todas las provincias porque no deja de ser una competencia entre las provincias que pueden tener el destino. No, porque, digamos, las organizaciones científicas de cada especialidad llegan y dicen, tal provincia me está dando esto, qué me podrían dar ustedes, no dicho así, digamos, pero de alguna manera... No, no, pero claro, son las... Claro, son las reglas del juego y donde... Los pliegues para hacer el congreso, siempre se presentan. Sí, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo que tiene que ver con Tucumán. Normalmente cuando termina este tipo de congreso, yo personalmente me junto con los secretarios de estas academias científicas y una muy importante que tuvimos antes, no esta, me planteaban que los médicos planteaban otro destino, les hubiera gustado ir a tal lugar, suponte, ¿no? Me dicen, mira, aunque planteen esto, o pueden decir esto otro, el potencial comercial que tiene Tucumán hace que los laboratorios decidan que la sede sea Tucumán. No es solamente a dónde quieren ir, sino a dónde van a vender mejor y donde normalmente las especialidades, estoy hablando de una especialidad de 1.500, 1.800 presentes, 600 le pone Tucumán, ¿me entendés? O 500, ¿no? Entonces ya tienen un 33% de asegurado, y esa es la base, nosotros le llamamos pulmón de zafra, porque somos de Tucumán, digamos, ¿no? Le da ya la base como para poder vender tranquilo al congreso, y eso no es un tema menor. Y los laboratorios saben dónde se vende y saben que Tucumán es un centro comercial que manda en todo el norte. La parte comercial juega mucho en la elección de la sede. Claro, bueno, lo creamos recién un poco, ¿no? Como dice Héctor, y siempre lo cerramos, ¿no, Héctor? Que decimos que todos trabajamos cuando hay estas situaciones y estos congresos importantes, el turismo, desde el mozo que atiende en el boliche que fueron el sábado a la noche, por ejemplo, los médicos. Siempre pensando en la joda vos, Renzo. No, porque también, no, bueno, porque viste que también labura, viste, el tiquetero que está en el boliche el sábado era la fiesta ahí. Pero podrías poner el ejemplo del taxi, por ejemplo. Bueno, o Lourdes, por ejemplo, que conduce el evento. No, creo que se hace una cadena, ¿no, Héctor? Como siempre decimos, y todos laburamos, ¿no? ¿Qué te parece el zapatero? ¿Qué te parece el zapatero que arregla la media suela del mozo porque ha caminado mucho? Eso, eso. Todos, todos trabajamos. Todos trabajamos. Lo que hay que tener claro es que cuando tenemos un turista lo tenemos que tratar bien porque es dinero que queda en la provincia. Y de alguna manera esa persona decide a quién le paga el sueldo y ha decidido que sea a un empleo de Tucumán. Esa es la idea. Genial. Me gusta. Con ese mensaje está bueno, ¿no? Ese mensaje lo cerramos. Seamos buenos con los anfitriones. Gracias, Sector Viñales, por brindarnos estas palabras. Silvina. No, por favor. Que lo pasen excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Silvina, enseguida volvemos con vos. No te vas a escapar hoy. No. Hasta luego, chicos. Dale, gracias. No, no. Adiós.